Hoy es un día especial, donde celebras un día más de tu existencia, lleno de alegría, lleno de sorpresas, lleno de regalo y amor. Hay donde hay alegrías, amigos se abrazan, llega tu familia, se llena tu casa, y envuelven tu vida de bellos regalos, y donde juntos cantamos que los cumplas muy feliz. Te deseamos a ti, que celebramos tu bendición, que te deseamos lo mejor, y que cumplas muchos años, muchos años, muchos años.